¡Se nota su cola de ratota! Como parte del movimiento Yo Soy 132, que iniciara en México por miles de estudiantes en contra del candidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto. Ayer decenas de activistas marcharon por las principales calles de Los Ángeles en una manifestación histórica en Estados Unidos. La gente ya está cansada, está cansada de que nos impongan a los presidentes. Fueron más de 70 años de un gobierno represor, donde la libertad era nula. Entonces ahora creo que es el reflejo de un recuerdo y de un repudio al PRI. Los activistas señalaron que esta es una manifestación plural, que no apoya a ningún candidato, pero que sí busca frenar la corrupción y el mal gobierno que por décadas se ha mantenido en México. Los Ángeles luchando. Aunque saben que no están en su país y que muchos de ellos ni siquiera podrán votar, su objetivo hoy es ser un eco de los movimientos en México para evitar que el candidato Enrique Peña Nieto llegue a la presidencia. Es el títere de Carlos Salinas de Gortari. Todos debemos estar unidos para tratar de derrotar al PRI, que pensamos que sigue la corrupción con Carlos Salinas de Gortari. A la marcha se unió Agustín Estrada Negrete, quien se encuentra exiliado en proceso de asilo político, después de que cuenta ha salvado su vida de milagro después de haber sido encarcelado injustamente por el PRI en el Estado de México. Fui pareja homosexual de Enrique Peña Nieto, pero además también fui víctima de la represión y él el 15 de septiembre del 2010 trató de asesinarme, porque en el 2007, cuando él mata a su esposa, quien nos encontró teniendo relaciones sexuales. ¡Somos 132! Los miembros del movimiento Yo Soy 132 acusaron a las dos principales televisoras mexicanas, Televisa y TV Azteca, de manipular la información para apoyar al candidato del PRI. Para los manifestantes, la pobreza, la inseguridad, la falta de oportunidades y por ende la migración de cientos de mexicanos a los Estados Unidos son a causa del gobierno corrupto que cada sexenio regresa a la presidencia. En lo particular, yo soy un producto de un sistema tan corrupto como lo es el PRI. Por gente del PRI yo perdí mi trabajo, perdí mis oportunidades de sobrevivencia en México y tuve que emigrar porque no me dejaron otra alternativa. De esta forma ha trascendido las fronteras de México el movimiento Yo Soy 132 que busca provocar en los mexicanos una reflexión acerca de su voto en las próximas elecciones. Desde Los Ángeles, Moisés González, Soy TV.